¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto parece un ejercicio del manual de las combinaciones O sea, no hay una dama Veo esta pareja de alfiles Veo caballo por F7, obviamente debería ser la primera Entonces sería el caballo por rey aquí Chiquiti Rey aquí Caballo regresa, jaque Rey aquí El alfil que está aquí Ah, no puedo dar jaque porque está este malvado caballo Ah, la torre, la torre puede ir aquí también A ver Uno, dos Tres, cuatro El rey puede ir a seis Se quiere escapar el condenado Ah, entonces el caballo aquí puede ser una buena idea Sí Eh, perdón Una Dos Regreso con el caballo Tres Viene para acá Jaque, claro que él tiene esta Y no tengo más a que quedar No tengo más a que quedar con el C4 Porque el malvado rey se esconde No, Stoffy No se puede colocar la torre aquí Porque el caballo lo captura Epa, epa Ya va Y si la idea justamente es sacrificar la torre Oye, es verdad Y si la idea es sacrificar la torre A ver Caballo por Jaque Caballo por Ahora el caballo regresa nuevamente Jaque Eh, el rey tiene que ir aquí Doy jaque Con el alfil rey aquí Y peón por mate Verdad Stoffish Verdad Sí, 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 sí Ah, sí Caballo por Torre jaque Caballo por Ahora el caballo regresa Jaque Si el rey va para acá Peón por rey aquí Y alfil aquí mate Así es Así es Stoffish Muy bien Qué bueno Stoffish Wow Stoffish Qué bien Qué bien Felicitaciones Bonito Ya está Uno Dos El caballo ahora retrocede Tres El rey era aquí Alfil F7 Jaque No importa si el rey va para acá Para acá Peón por caballo Será jaque mate Qué bonito Muy bien Lo hacemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Stoffish Felicitaciones Qué bueno Qué bueno Siguiente